Y Omar Hernando Ortiz sueña con un gobierno sin politiquería ni corrupción. Amigos de Fusagasugá, soy el candidato que no tiene padrinos políticos, que no tiene maquinaria, que no tiene nadie inyectándole recursos a su campaña. Eso permite que tome las decisiones con autonomía, con carácter, con propiedad, pero sobre todo que le entreguemos todo a los fusagasugueños. Ningún recurso público va a ir a parar en las arcas de esos inversionistas de la política. Nosotros nos encargaremos de darle la transparencia, no solo desde la campaña, sino también desde el gobierno. Por eso quiero ser su alcalde, por eso quiero que ustedes nos acompañen con este proceso de transparencia, en el que le vamos a dar el mérito a los cargos públicos. Ningún cargo ha sido asignado desde nuestra campaña. Esperamos ganar y luego de ganar, ahí sí entregar los cargos a las mejores hojas de vida, a los mejores profesionales para que Fusagasugá tenga una verdadera opción. Necesitamos el apoyo de ustedes para que toda esa buena transparencia, toda esa buena logística que nosotros hemos hecho de campaña transparente, limpia y organizada, pues le permita a Fusagasugá tener esa condición diferente, esa condición de desarrollo dentro de la independencia. Una vez Fusagasugá se libere de las maquinarias, de la politiquería, de la corrupción, pues entonces va a entrar en un proceso de crecimiento económico, de oportunidades para cada uno de ustedes, de realidades claras y sobre todo de una contundencia de parte de su administrador para entregarle cada uno de esos desarrollos que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Se va a manejar algo así como un billón de pesos y es una inmensa oportunidad de transformación para Fusagasugá, pero también de cambio en ese escenario político, social y cultural. Y la personería municipal dio a conocer a través de sus redes sociales los 12 delitos electorales y están activando todas sus fuerzas para que este fin de semana se cumplan unas elecciones transparentes. La personería municipal activa todos sus esfuerzos para que durante el fin de semana de elecciones exista la mayor claridad y transparencia en el ejercicio de la democracia. Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad Fusagasugáña que va a través de Fusa TV, este canal informativo. El 27 de octubre de este domingo vamos a tener las elecciones regionales, va a elegirse alcalde, consejo, gobernador, asamblea y juntas administradores locales. Entonces, en este momento lo que nosotros hemos hecho como Ministerio Público es informar a la comunidad el derecho que tiene y sobre todo el deber de elegir a sus gobernantes y a sus representantes a nivel municipal y departamental. Este 27 de octubre de primar la democracia, de primar el derecho a yo poder elegir sin ninguna presión a la mejor representación que yo crea que va a tener el municipio. Es por eso que el Código Penal también da 16 tipos penales que son delitos que se pueden cometer este día. Y es función de la personería comunicarle a la comunidad estos delitos para que ese día no se cometan y que todos podamos tener unas elecciones transparentes, libres y en paz. Lo que se busca es que gane la democracia y lo que busca es que sea un día de fiesta democrática. Decirle a la comunidad que no importa el candidato, no importa la campaña, lo único que importa es que ese día va a ganar un candidato, va a ganar una campaña, otros no van a lograr ese escaño, pero entre todos somos fusagasugueños y el día lunes 28 vamos a estar común y corriente trabajando. Entonces no es necesario que tengamos confrontaciones, no es necesario que tengamos disgustos por política. Lo importante es que todos vamos a tener una fusagasugueña a un futuro y eso es lo que debemos trabajar diariamente. Para ese día la Procuraduría General ha generado unas directrices donde la personería como parte del Ministerio Público las acata. Ese día la Procuraduría General a través de su oficina en la Procuraduría Provincial de Fusagasugueña va a tener la oficina de atención y quejas donde cualquier ciudadano puede colocar en conocimiento del Ministerio Público alguna situación anómala en las elecciones. De igual forma va a haber representantes tanto de la Procuraduría como de la Personería en la mayor cantidad de puestos de votación posible y el personero municipal tiene la obligación y vamos a hacerlo 100% visitar todos los puestos de votación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que de esa forma podamos observar y garantizar que las elecciones estén durante su curso normal y que no tengamos ninguna dificultad. También vamos a tener apoyo de fuerza pública, entidades del Estado como Fiscalía, CTI, Ejército, Policía la Administración Municipal ha dispuesto todo lo correspondiente para que las elecciones ceden y de esta forma que los fusagasugueños puedan elegir. Una última recomendación, salgan a votar y salgan a votar temprano. Desde las 8 están abiertas las mesas y van hasta las 4 y es necesario ejercer este derecho para que todos podamos decir que la gran mayoría en Fusagasugá eligió su destino. Y Aleida Gaviria está invitando a los fusagasugueños para que le den su voto de confianza y que después de 27 años Fusagasugá nuevamente tenga una mujer alcaldesa. Soy Aleida Gaviria, la única mujer candidata a la alcaldía de Fusagasugá y hoy quiero agradecer inmensamente a Dios el haberme ubicado en una posición estratégica en el tarjetón electoral. Me encuentro ubicada en la parte superior central del tarjetón electoral. Soy la única mujer, me dejo rayar la cara por los fusagasugueños. Igualmente quiero agradecer el respaldo constante de ustedes, el apoyo frente a mi campaña. Hace 27 años no hay una mujer alcaldesa en Fusagasugá. Los invito para que este 27 de octubre voten por Aleida Gaviria, alcaldesa de Fusagasugá. Y faltan exactamente dos días para que elijamos nuestro alcalde, nuestros concejales y aquí en Fusagasugá todavía los ciudadanos no tienen el panorama muy claro. Por eso hoy decidimos preguntarles si van a votar, sí o no y por qué. Sí, lo voy a hacer, hay que participar y colaborar con la democracia. Sí, claro, votar como buena ciudadana, entonces voy a votar por el mejor. Yo nunca voto porque yo soy testigo de hoy, para mí solo mi Dios es el que voto. Entonces yo no, política nunca, 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 nunca. No, señora, para mí no vale eso porque Dios es el único que va a gobernarnos bien. Y sepa la sumercia que solo el Señor arregla todos estos problemas. El resto ningún político puede. Pues sí, sí voto este fin de semana, pero no aquí en Fusagasugá. Yo voto este fin de semana en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, porque fui a escribir la cédula y absolutamente la registraduría anuló un poco de cédulas que estaban inscritas de otros lados, entonces la anularon para que no votaran acá, sino votaran en cada municipio que le pertenece. No quiero votar porque estoy cansada de la política, francamente sí. ¿Ni siquiera el voto en blanco? Ni siquiera el voto en blanco porque para que siempre van y lo cogen. Yo pues creo que voy a votar, lo que pasa es que la política es como que lo desoluciona a uno. Llega un señor alcalde, inicia una obra y se deja para el otro. Y uno ve que como que al que votaron no le ayudan, no sé qué pasa, eso como que lo aleja a uno. Muchas gracias. Sí, porque es un derecho que todos tenemos y si el pueblo se uniera no habrían tantos corruptos en el gobierno. Yo sí voy a votar porque me gusta elegir, porque me gusta expresar mi forma de pensar. Digamos, elegir por uno mismo y no esperar que otro le diga, vote por fulano y tal, y que otro le digan y después uno a quien se queja. Sí, desafortunadamente sí, porque eso es así, sí. Tengo misedores que están en Bogotá, no puedo ir. El 27 de octubre se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados de asambleas departamentales, concejales y miembros de juntas administradoras locales. Sin embargo, dos días para que se den los comicios, mucha gente aún no siente afinidad o empatía por los diferentes candidatos, por lo que prefieren votar en blanco o no votar. Y mañana sábado, ¿cuál será el estado del tiempo? Lo vamos a conocer con Canal Clima a través de FTV Noticias. ¡Gracias!